Creo que fue el 63. Y era el día que mataron a Kennedy. El mismo día. Fui a abrir la tienda que era a las 7 de la tarde y claro, en Estados Unidos era el mediodía cuando lo mataron. Y pusimos los televisores, que es lo que se dedicaba a mi marido, a todos los televisores. Pusimos los televisores en marcha en aquella época que era al principio y lo primero que vimos fue la muerte de Kennedy. Si es que me acuerdo. Y fue el 22 o 23 de noviembre y creo que fue el 63. ¿Y desde aquella época? Y toda la vida, desde ahí, desde ahí todos los días. No he vierto cerrar las puertas a veces. ¿Y ahora tiene cuántos años? 83, cariño. Nací en el 36. Tengo 83. 84 ahora es una vida.